Buenas gente, hace unas semanas comenzamos con una serie donde mostramos periféricos de gama baja, media y alta. Hoy empieza la parte final de esta maravillosa serie donde armamos un presupuesto de periféricos que cuesta una gran cantidad de dinero sin importarnos la excelente economía de nuestro país. Estos periféricos son extremadamente caros y difíciles de conseguir, ya que al ser productos relativamente nuevos resulta algo complicado conseguir stock en Argentina. Aún así, conservamos la esperanza de que estos algún día lleguen a nuestro país para todos aquellos que decidan hacer una buena inversión. Tal vez la cantidad de plata es medio injustificada, pero la calidad de los periféricos es indiscutible. De todos modos, este video no trata acerca del setup más caro posible, sino de una gama ultra alta. Sobre el setup más caro, en un futuro se viene el video. Sin más que decir, arranquemos con los auriculares. Para este kit elegimos los Astro A50. Quizás mucha gente que recién está entrando en el mundo del hardware o del gaming no conozca esta fabulosa marca, y tenemos que admitir que nosotros tampoco hasta hace unos meses, cuando uno de los chicos tuvo la oportunidad de probar los Astro A10, los auriculares de gama baja de dicha marca que aún así parecen incluso gama media. Posiblemente los hayan reconocido en muchos youtubers, como Papito Willyrex. Estos presentan un excelente micrófono y unas enormes almohadillas, las cuales son súper cómodas y recubren literalmente toda la oreja, haciéndonos sentir como si estuviéramos dentro del juego. Los podemos conseguir en color negro con detalles en celeste y una edición especial en gris y verde. Cabe mencionar que son wireless o mejor dicho inalámbricos. Una gran ventaja si somos de levantarnos a cada rato, ya que no nos vamos a llevar puesta toda la PC. Además contiene una base que va conectada vía USB a la computadora para así cargarlos. Puedes conseguir estos auriculares en Argentina por solamente unos 17 mil pesos argentinos. Seguimos con el teclado, el Dribob Blademaster Pro. El teclado más financiado de la historia, con una cantidad de 400 mil dólares, aunque esto no viene al caso. Este es el último teclado mecánico inalámbrico del mercado, el cual contiene los fabulosos switches Cherry MX Red Silent, sRGB y en formato TKL, o sea, Tenky Less. Lo cual significa que no tiene teclado numérico para poder ahorrar espacio y conservar el tamaño ideal por si no tenemos tanto en nuestro setup. Contiene una batería de 4000 miliamperios, para conectarlo a nuestra computadora solo tendremos que tener un puerto USB donde iría el receptor inalámbrico, el cual es de 1000 GHz con 1 milisegundo de respuesta. Obviamente tenemos que tener en cuenta la distancia, es decir que si estamos muy lejos del receptor quizás no tenga la misma velocidad, pero siendo sinceros, ¿quién usa el teclado a más de un metro de distancia? Desde su software podemos bajarle los hercios de conexión y elegir entre distintos efectos e intensidad de colores. Este teclado contiene un botón extra ubicado perfectamente en su costado izquierdo, el cual es como un scroll de un mouse, solo que más grande y robusto, y puede usarse para distintas tareas que queramos, todas configurables desde su software. Este teclado está disponible por unos 150 euros en Amazon, que se traducen en unos 7200 pesos argentinos. Por último, la frutilla del postre, el Logitech G502 Lightspeed. Seguro pensarás, el 502 salió al mercado hace bastante, ¿por qué no elegir otro más nuevo? La respuesta a esta pregunta, es que esta es la nueva versión lanzada por Logitech hace aproximadamente un mes. Esta es igual a la Hero de dicho mouse, solo que es inalámbrico. Obviamente el sensor es el Hero, como el nombre de su antecesor lo indica. Es altamente recomendado por muchos gamers profesionales ya que su característica principal es que su polling rate es dinámico. Es decir, que sube y baja dependiendo del rendimiento para ahorrar energía en momentos donde no se exija demasiado, lo que lo hace ideal ya que nos durará mucho más la batería. Contiene un cable que ha enchufado a la PC y se coloca cerca del mouse para que esté esté más cerca y no disminuya la latencia. Presenta 11 botones y el RGB que podemos configurar desde su software. Este mouse lamentablemente todavía no llegó al país, sin embargo, si están dispuestos a gastar tanta plata, yo supongo que también están dispuestos a pagar algún que otro impuesto para hacérselo traer por solamente 155 euros. ¿Cómo podemos encontrarlo en Amazon? Como mencionamos en el video anterior, esto es solo una recomendación de los compas de Jux. Si cambiaran algo de este grandioso y costoso kit, nos gustaría que nos lo comuniquen en los comentarios. Sin más que decir, agradecemos que hayan pasado por el video. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que vayamos haciendo. Yo soy Fran, de Jux, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.